Para que las vacaciones no se vean interrumpidas a causa de algún imprevisto, Carabineros inició la campaña Verano Seguro, conscientes de que este es el mejor momento para vivir días de real descanso y acercamiento a la familia. Personal de la primera comisaría se encuentra entregando folletos con las medidas de seguridad que tienen que tomar para estas vacaciones. Bueno, esta es la campaña que se denomina Verano Seguro, que es una campaña en la cual Carabineros, un poco antes de comenzar el periodo estival, recuerda a las distintas personas de aquí de la comuna que adopten algunas medidas de seguridad, principalmente cuando estos hacen abandono en la ciudad, cuando dejan su casa sin moradores, en el sentido de recomendar, de dar aviso a vecinos que su casa va a estar sin moradores, que comuniquen a Carabineros al observar cualquier persona que esté caminando por la inmediación de la casa y les parezca raro, que les llame la atención para que Carabineros se constituyan en el lugar y puedan fiscalizar y asimismo coordinarse con las demás personas para que en definitiva, en conjunto, podamos actuar de manera segura durante este verano y Carabineros también puedan realizar los servicios preventivos con la información que ellos nos aporten para realizar actividades y evitar delitos. Una de las medidas que tienes que tomar es revisar y actualizar los documentos personales y del vehículo. En caso de viajar, es importante programar su viaje anticipadamente. Los automovilistas opinan sobre esta campaña. Muy buenas. Incluso, si tú ves, yo estoy con cinturón de seguridad porque escuché en la televisión de que van a haber parte porque las personas que no usan cinturón de seguridad. Encuentro muy bueno. Es la seguridad nuestra la que está en juego, ¿no? Así que Carabineros hace una linda labor y, como siempre, una muy buena labor. Y los poderosos los felicito. Cabe destacar que es importante avisar a los vecinos que los ocupantes estarán fuera de casa y dejar un número telefónico de contacto. Además, Carabineros recomienda desconectar los aparatos electrónicos y cortar los suministros de aguas y gas y encargar la casa a un vecino. En caso de algún problema, tienes que llamar al número 133 o a los números del plan cuadrante de tu junta de vecinos.